Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao Callao, navega y aprende Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Jesús Cleber Alegría Domínguez, profesor de la actividad Callao Arte y Cultura en la especialidad de flauta traversa. Hoy vamos a hablar en el tema de flauta dulce, la escala de do mayor. Pero antes de eso vamos a definir qué es una escala. La escala viene de qué? De escalera. De esa palabra, de escalera. ¿Qué se hace en la escalera? Se sube y se baja. A ver, ¿qué dice la diapositiva? ¿Qué es una escala? Se denomina escala musical a un conjunto de sonidos ordenados que crean un entorno sonoro particular. Estos son sonidos o notas que se denominan grados de la escala y pueden estar dispuestas ascendente o descendente. Como vemos en la imagen, vemos que es una sucesión de notas, ¿no? Conjuntamente ordenada de tal manera de que sube y baja, ¿no? Empieza con la nota do, ¿no? Este ejemplo termina con do, su máximo, ¿no? Pico y luego baja al do que hemos iniciado. Y cada una de estas tiene un grado. La siguiente diapositiva es, ¿pero para qué nos sirve la escala musical? Aquí dice, la función de las escalas es establecer la base de una tonalidad y por lo tanto de una melodía y una composición musical. Gracias a la serie de sonidos que conforman una escala musical se puede realizar combinaciones entre ellos para generar nuevas sonoridades. Tiene una función de base de tonalidad. En base a eso nosotros podemos crear muchas canciones en torno a ese orden que existe. Y por último vamos a hablar de la escala de do mayor. Do mayor, ¿han escuchado? Sé que alguno por ahí ha escuchado, ¿no? Do mayor, do menor, re menor. De do mayor, dice aquí, ¿no? ¿Qué es? La tonalidad de do mayor se basa en una escala mayor sobre la nota do. Que consiste en que las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Su armadura no tiene ni bemoles ni sostenidos. O sea, todas las notas son naturales. O sea, no existe ninguna alteración ni de subir ni de bajar medio tono. Y eso sería la escala de do mayor. Espero les haya gustado y continuamos la siguiente clase. Muchas gracias. Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.